Leyendo mensajes en nuestras redes, descubrimos cientos de personas que soñaban con tener nuestro más reciente disco en sus manos. Y eso nos animó a hacer algo bien divertido, viajar por gran parte de nuestra Venezuela para llevarles a nuestras fans personalmente y de sorpresa nuestro álbum llamado El Plan, obviamente mucho antes de que él mismo llegase a las tiendas. Era una forma de honrar el cariño de muchos seguidores, aunque al final los que nos sentimos realmente honrados, fuimos nosotros. Esto fue un poco lo que pasó en el viaje. Pero está buenísimo a traer el primer disco. El primero, el primero, el primero. Gracias a ver. Gracias. Disco 1, disco número 2. Si no nos dices, salve ahí. Tu viste el liguito, nosotros hicimos el delivery. Dios. Somos los mensajeros. Adelante. Acá si te vienes amado con... Estoy sin palabras, me dejaron muy, muy, muy sorprendida. Otro más Para salir de las primeras a recibir el disco de San Luis Y bueno, como nos conseguimos mensajeros Pero íbamos a traer a nosotros todos Vinieron a mi casa Los conocí, no me los esperaba Gracias Ahorita estamos llegando a entregarle el disco del plan A la más chamita, a la más fabita de todas nuestras fans Se entiende que apenas cumplió hace poco 90 Yo podía regalar todo mi amor Pero llegué muy tarde y me pregunto a mí ¿Dónde andabas tú? Él se llama Luis Y él es Santiago Mi corazón A muchos grados va a crucer Aunque no todo tu recuerdo Aprendió a decir adiós No fui yo El caprichoso que quería Soledad y pese a amor Sabes que no El que escogió rezar la ausencia De tu cuerpo De tu cuerpo y tu hecho Mi egoísta corazón ¿Quién repara este músculo anormal? Que gobierna mi pecho sin pensar Que derecho de menos Que mi mundo es pequeño Si tú nos dejas de amar Amar Pero vamos a hacer esto Porque tenemos un show Pero vamos a escapar un ratico Esta niña no tiene ni idea Que a vosotros no tiene más remoto Y ya que vamos a su casa Una viernes de sexo casual No sé si notaste Que hoy sigues acá ¿Aló? ¿Aló? Dani, ¿cómo estás? Muy bien Te saludo aquí Luigi Santiago Hola, Dani ¿Tú tendrás una cervecita O un poquito de agua? Hazlo que me puedas brindar, por favor Agua, agua, lo que sea, lo que sea Lo que sea No, 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 no No puedo ser No puedo ser Ay, no, 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 no Ay, no puedo ser No Ay, no Muy, muy feliz Muy feliz Demasiado, demasiado Mira, mira como estoy Gracias, gracias Porque te retrasaste Jamás me lo imaginé Y en verdad Estoy feliz Feliz de verlo Feliz de poder abrazarlo Feliz de que hayas llegado a mi casa Hola, Dani ¿Cómo estás? Queremos regresar el disco Luego que no ha salido Pero lo vas a tener tú Primero que todo el mundo Gracias Gracias Amar a dos Ver no pe a tres El corazón Seca Ya Estamos en Maracaibo Maracaibo, tenemos que terminar aquí En nuestra tierra Vamos a abrazarme de 2005 Ay, wow, hace mucho tiempo No creo que esta hora se nos va a dar mi día No puedo expresar lo feliz que estoy ahorita El mejor día de toda mi vida hasta ahora Como un aeroplano bajo el mar Como un perro sin un dueño Como orquesta sin un chelo Como un ave vieja ve pasar Pero quiero descubrir